Yo creo que es una super experiencia que muy pocos alumnos en la etapa universitaria pueden vivir, que es trabajar con clientes reales. Y eso es un sello de publicidad de la UDD y que se refleja en los resultados que se entregan a los clientes. Es un super proceso del BCI Challenge. Hay que considerar que la dinámica, a diferencia de otras instancias, que es básicamente como entregar un brief y presentar a la semana siguiente, este es un proceso de un semestre completo. Entonces el trabajo que hay de atrás y verlo en ocho minutos es genial. Y me doy cuenta que también los alumnos recién ahora también empiezan a entender la envergadura que tiene el proceso en general. ¿Qué es comer como la gente? ¿Es esto? No, esto es comer como la gente. Es comer con tus colegas de siempre, pero también con los nuevos. Es la hora para apelar al jefe. Y su foto en la fiesta de fin de año de la empresa. Es el momento para organizar la pichanga de la tarde o el happy hour. Es hacer sobremesa con la última cucucha de la oficina. Es poder disfrutar de tu comida y la de tu compañero. Es saborear el momento hasta el último minuto. Comer como la gente es comer como lo hace la gente. Y tú también puedes hacerlo en tu trabajo. Rápido, rico y al precio justo. Disfruta del único delivery de comida casera con un toque gourmet en tu hora de almuerzo. Solo ingresas a clickit.cl, dinos donde estás, elige tu plato, paga completamente online y sigue tu pedido. El desafío no fue fácil. No fue fácil debido a que en clase tuvimos revisor tras revisor, bastante tras pie, respecto principalmente al storytelling, que fue lo que nos sacaron hoy en día a relucir. Eso es gracias a nuestros profesores, los que nos hicieron trabajar harto en el storytelling. Como dicen, el storytelling prácticamente es lo que vende una idea. Y creemos que logramos un muy buen trabajo respecto en ese tema. Es importante porque te enfrentas por primera vez a casos reales, reales, con presupuestos reales, con gente real. Igual es complicado. Yo creo que nosotros tuvimos suerte, que tuvimos muy buen cliente, pero no todos tienen esa suerte. Igual es rica esa experiencia, igual es bacán ver cómo salir del paso. Si bien, como sociedad muchas veces no nos hacemos cargo de las cosas que pasan, descubrimos que existe cierto tipo de gente que se preocupa de que existe una sociedad más diversa y con mayor aceptación a las diferencias. Por lo que a la hora de comprar, les preocupa que los juguetes brinden educación. Luego de definir el target, definimos cómo debía ser la comunicación de la marca. Una marca que mostrara a los hijos de nuestro grupo objetivo, la realidad de la sociedad chilena de hoy. Con Muñecos para el Chile de hoy. Una marca con un estilo narrativo educativo y un tono directo y amigable, para convertir a Dolversity en una marca consciente y consejera. Bueno, nos tocó la marca Dolversity, que es una marca de muñecas que rompen con este tipo de género y entender cómo podíamos comunicar de una forma como educativa y didáctica los temas de diversidad de los niños. El gran desafío fue irnos a empatizar con el cliente y con la marca y con el segmento. General, como todos los años, hemos visto que el trabajo que hay que hacer a los alumnos es un gran aporte al negocio de nuestros clientes. Este es un apoyo concreto que nuestros clientes se llevan por parte de los alumnos y esta es una iniciativa más que queremos seguir potenciando junto a la universidad para que los alumnos puedan acercarse al mundo real, puedan desarrollar sus habilidades, conocer cómo hoy día se trabaja una agencia y por el lado de los clientes puedan tener nuevas herramientas para que puedan sacar adelante sus negocios, adelante sus emprendimientos y puedan ser más exitosos en el largo plazo.